El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Operativo Conjunto, en Tuluá bajo el Plan Choque Seguridad 360 Rinde Frutos. Cae Banda, siete presuntos miembros de los ciros en Jamundí enviados a la cárcel por tráfico de estupefacientes. Hostigamiento, comandante de la tercera brigada brinda tranquilidad tras enfrentamientos en Jamundí. Incendio forestal, devasta zona montañosa de Ciudad Guabinas en Yumbo. Jornada de salud, hospital Rubén Cruz Vélez lleva servicios de salud al barrio Victoria en Tuluá. En deportes, Tuluá FS triunfa en la Superliga de Microfútbol 2023 con un marcador de 9-6 sobre Nueva Era de Fusagasugá. Convenio, la Gobernación del Valle del Cauca y Universidad del Valle se asocian para impulsar emprendimiento regional.